Solamente quiero ofrecer una disculpa pública a toda la gente que vio el video anterior, a la producción del señor Juan Osorio y especialmente a la señorita Angelique Boyer, a Daniel Elvitar y a Danilo Carrera. Fue una opinión precipitada y la realidad es que el día de hoy tuve la oportunidad de ver el capítulo 2 del Amor Invencible y... Puta, qué joya, qué cosa, qué buen capítulo de verdad. Quédense al final del video porque les voy a decir algo de Angelique Boyer y de Juan Osorio. Qué cosa de capítulo redondo desde que empieza cuando el malo malote está acabando de asesinar, amar. Después los vemos crecer y nos damos cuenta en una escena cómo es toda la dinámica. O sea, tan bien narrada, tan bien escrita. Este cuate... Se me ve el nombre porque tomo ansiolítico. El director de la novela se me fue y no lo quiero corregir. Bueno, el director de la novela, que es un tipazo y que es un talentazo, logra en una escena de Daniel Elvitar con su esposa que te des cuenta de toda la dinámica. Cuando entra Leti Calderón, qué guapura, qué buena actriz, qué cosa, qué cosa, qué cosa Leti Calderón. Qué gran actriz. O sea, mis respetos. Pues qué guapa se ve con una cara de mujer madura, tipo Margarita Rosa, sin esas estiradas y relleno. Se ve mucho mejor, por ejemplo, en Leti Calderón que Marlene Favela. Todas las actuaciones impecables. Hay una escena en la que se encuentran en la alberca nadando. Qué maravilla de escena. Las transiciones de cómo nos presentan los personajes ya maduros a Danilo Carrera como todo un héroe. El otro un ser atormentado, que se ve que tiene una vida que no quiere. Nos presentan a las que uno de los galanes se queda con un hijo y el otro galán, Israel, se queda con la niña. Y vemos cómo es la dinámica familiar. Nos damos cuenta que hay una de las tías de la niña que tiene una discapacidad, no puede caminar. Y tiene un esposo que como que le da por su lado. Pero yo estoy seguro que por ahí puede haber una trama LGBT. Lo mismo con uno de los chicos que viven en la playa de la gente con la que conviven Mar, ahora Leona. No, gran plenovela. Vale mucho la pena. Segundo, yo les diría, no vean el primer capítulo, vean el segundo. Está espectacular. Yo creo que va a ser el fenómeno del año. Y les decía, están cayendo por ahí chismes de que Angelique Boyer se porta mal con la prensa. Con los fans o con sus compañeros. Para nada, Angelique Boyer es un encanto. Conozco gente en el medio que ha trabajado con ella, desde súper directores hasta extras. Todo el mundo dice que es educadísima, se sabe el nombre de todos. Angelique Boyer es una reina. Yo ahí entendí el fenómeno de Angelique Boyer. Y de Juan Osorio, mis respetos Juan Osorio. O sea, la neta. Hijo, yo tiene años que no veía un trabajo de él, le soy muy sincero. Solo vi algo de las familias que se me hacía como de, jamás vería eso. Mis respetos, el amor invencible va a ser el fenómeno de este semestre del año. Si no es que del año completo. Síganla viendo el amor invencible por las estrellas horario estelar. Y en VIX también.